¿Cómo preparar tez de limoncillo y sus beneficios? Hoy aprenderemos a crear una receta sobre el tez de limoncillo, la cual es muy beneficiosa para nuestra salud. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. El limoncillo tiene propiedades curativas que mejoran nuestro organismo. Entre estas propiedades, las más sobresalientes son 1. El limoncillo es bueno contra la hipertensión y trastornos cardiovasculares 2. Ayuda al sistema respiratorio y digestivo 3. Es bueno contra vómitos, acidez, dolores de cabeza, baja la fiebre, contra mareo y bajas el colesterol 4. Sirve como antibacterial y antiespasmódico Para poder beneficiarte con todas estas propiedades y más, es necesario que conozcas cómo preparar este tez de limoncillo. Receta del tez de limoncillo Preparación 1. Ponga 4 tazas de agua en una olla 2. Agregue 10 hojas de limoncillo 3. Deja hervir la hoja y el agua durante 10 minutos a fuego medio 4. Endulza con miel o azúcar a gusto 5. Opcional 6. Es preferible que sea poco o ningún endulzante 7. El tez de limoncillo Es bueno tomarlo frío o caliente por la mañana o en la noche Hasta aquí la receta, esperemos que le sirva para que mejore su salud ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.